Vamos a conversar con la niña Nasla. ¿Cómo es tu nombre? Nasla. ¿En qué curso está? En Terceroga. ¿Qué llamado tú le haces a toda la población sobre el artiano Pansú y su comedia? Que yo pienso que su comedia es muy buena. ¿Por qué? Porque a mí me hace raro. Y más o menos, ¿cómo tú ves los chistes de él? ¿Son serios? ¿Son un chiste vagamundo? ¿O algo bonito? Es algo bonito. ¿Tú piensas que él podrá salir al camino algún día? Yo pienso que él podrá salir al camino algún día. Porque tiene mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y mucho la queda adentro? Sí. ¿Y qué llamaba tú le haces a los familiares que todavía no están suscritos en el canal? ¿Qué tú le dices? Que se suscriban porque ese canal es muy bueno. Es muy estable y yo solamente eso lo que veo. ¿Y qué llamaba tú le haces también a todos tus amiguitos, los niños? Porque mira Eliana, mira Tafa, mira Camila, mira Din Ángeli, suscríbanse porque si ustedes no se suscriben, ustedes se están perdiendo de los gurus. Entonces yo te quiero saludar, Din Ángeli porque tú no viniste hoy. Yo te quiero mandar un saludo. ¿Qué mensaje tú le llevas al pueblo dominicano para que apoyen a este muchacho que está subiendo ahora? Que lo apoyen a este muchacho que está subiendo y que le den mucho me gusta y mucha gusto. Mucha gusto. ¿Te ríes mucho con los chistes? Sí. ¿En cuánto parte tú has visto los videos de él? ¿En escuela? ¿Dónde? Yo en más la parte que él ha visto aquí en mi casa. ¿Y quién más de tu familia lo ha visto? Mi tía Mari. Mi tía Mari. Que es toda mi familia. ¿Y qué llamaba tú le haces a los niños y niñas para que apoyen a este muchacho? Que se suscriban al canal y que lo vean porque es muy chistoso. Tú tienes que decirle que el canal se llama Cristian Mejía. El canal se llama Cristian Mejía Aitiano Pansú. Aria Aitiano Pansú. Y ya está Isabel para que diga algo. ¿Isabel? No, no, no. ¿Qué es eso? No. Si no viene, le digo. A una oración, a una oración, ¿verdad? Ya no Pansú. Una pensión como que Dios lo bendiga, diga algo bonito. Que Dios lo bendiga por su canal. Que tenga muchos años con su canal porque en verdad es muy chistoso. Y saludos a tus familiares, a los nombres que te sepan de tu familia. Te saludo a tía Ría. Te saludo a mi papá. Te saludo a mi mamá. Te saludo a Camil. Te saludo a Leili. Y a Will, y a Modeto. Y de aquí de tu parte a quién. Te saludo a Miriam. Te saludo a Yonaisa. Te saludo a Ariel. Te saludo a lo que viste. Llama a Leili para que te diga algo ahí. Bien. Bendiciones.